¡Bienvenidos a otro vídeo más acá en el YouTube! ¡Ero salvadoreño! ¡No se asustó el cabrón! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Yo creí que fue la posesión del espíritu del hambre Sí, sí, también, también, ahorita aprieta el hambre Y miren, para que vean que sí leemos sus comentarios Y tomamos en cuenta sus sugerencias Nos hemos venido a la 25 avenida Sur Sí, porque dicen que aquí venden unos panes chorreados que son Pero que nos van a hacer volar Sí, hombre, mira, aquí a la derecha Sí, ¿a dónde? ¿dónde? Aquí, aquí, aquí Vamos a buscarlo ahorita Vamos a buscar por dónde están Por allá, ahí había un señor Mira, ya lo vieron Sí, fíjate que la verdad Yo te puedo garantizar desde ya Ajá, pues ya lo has probado Sí, desde ya te lo garantizo Son muy buenos Y tanto él Creo que quizás la otra persona debe ser familiar O no sé Pero siempre sobre esta Esta justamente de izquierda a derecha Es la 25 avenida sur La 25 avenida sur Así es, ahí tenemos Sí, esta es la 25 Entonces, pero Aquí estamos prácticamente en un extremo En el otro extremo Cerca de la U Está otro señor Que también tiene el mismo toque Que este que vamos a probar De verdad Sí, y esta señora A veces anda con el hijo Anda ahí a la parte Ah, vos ya lo conoces, Vlad Sí, ya lo he visto La villa lo ha visto Yo la última vez que le compré Quizás puede como unos 3 años Dice, Vlad, que por aquí Se pone, vamos a ver si lo vean Allá a la derecha Allá hay una sombrita Allá está La sombrita amarilla Ya viste Mira, se llama Panes las 3 B Ah, sí Sí Eso sí no me acordaba yo Que estuviera El carretón Mira, mira Ahí dice Y allá está un montón de gente Y allá a la hora de la engordación Sí, espérate Mira, ahí se mira No, es que esta hora Es la hora del chiste Aquí De verdad Sí Uy, chicas Está bien Aquí hay empresa Que está allá al otro lado Para los que piensan Que yo solamente he sido Bucero Como dijo allá un amigo Ya Este, también sé De otros oficios ¿Cómo era Bucero? No No, el Bucero Porque cantaba en los buses Ah, está bien Sí, cabrón Ay, mira Pero anda escabeche Mira, ya viste Sí, no Es que ese Es uno de los toques Más ricos Que en el sofá Sí, bien rico Y se los digo Uy, chiquitín Mira, pero Bien ingenioso el nombre Mira Panes las 3 B Sí, y lástima Que no andamos el sello Fíjense, bicho Porque yo creo Que a él le aplica el B Sí Pero, oh sí Y aquí era el dato De que tú siempre Lo vas a encontrar Sí, sí Aquí lo vamos a encontrar No, es que Yo creo que se lo llevaron Todos para la buca Poco Ya no tenemos Pero bueno Vamos a ir a probar Los panes las 3 B ¿Cuánto te vas a comer? ¿Cuánto te vas a comer? Yo creo que Sí, solamente Uno Porque es dejar picada A la gente Uno para calentar Tal vez Ah, ya ven Ya salió el camionero ¿Qué lleva? Un tiro libre Un tiro libre Pues sí, vaya, mira Panes las 3 B Las 3 bestias ¿Las 3 bestias? Ah, las 3 bestias Las 3 brujas Porque nos lleva a ver ¿Ah? Las 3 brujas también ¿Las 3 brujas también? ¿Lleva a ver la bruja? ¿Cómo le quiero llamar? Sí, como le queramos llamar Sí, es que a mí me llamaron la atención Son panes desde que los vi por allá Los guacheos Yo dije Él tiene el tono Madre vida Ah, pero ya sentiste el olor Sí Ya lo sentí Tenía años de no sentir Yo ese olor de esos panes Ah, yo pensé que olor a la osión ¿Qué olor a la osión? Sí, olor a la osión Paco Rabanne ¿Y usted que lleva todo este pedido? No ¿No? Ah, yo pensé que usted iba a comer todo Yo dije, yo está bien La hora movida Ah, la hora mejor La hora movida a las 12 y media No, él acompañando aquí Mira Es una tertulia Licenciado, vas a ir en televisión Sí Canal 6 y el 4 y el 2 Y el 2 Fíjense que es un panes De hecho Nosotros venimos de parte de youtuberos salvadoreños El canal número uno en apoyo a los emprendedores Y fíjense que un suscriptor nos puso ahí Fíjense que hay un señor Que vende allá por la 25 y hace unos panes Aquí como Cayanes Ah, pues así nos dijeron Sí, la 25 es allá Aquí la 27 Sí, pero nos recomendó que son deliciosas Sí, sí, son vendibles Van a explotar cuando se lo prueben Son vendibles Lleva bastantes años Él acá, yo recuerdo Diez años Diez años elaborando estos panes Sí ¿Y de vender en esta colonia? No, antes yo vendía más allá abajo El centro, todo el catedral El primero de mayo Ahora solo aquí nomás he hecho Frente de la puerta Y son vendibles Sí se venden estos panes A pesar que hay competencia Aquí somos varios Aquí somos como unos 8 Ah, ¿no es Madrid? Vendiendo panes Vendiendo panes Pero el mismo toque Lleva huevo, limón Ah, o sea que usted hace la mayonesa ¿Y de nuevo? No, a mí me lo ponen hecho Yo laburo con esta manadería La Tepé Ah Aquí yo soy empleado más que todo Ajá Diez años de laborales Espero que le quedan bien ricos Pero mira, mayonesa O sea, de esa mayonesa que hacía la abuelita Con huevo, aceite Sí Sí, es natural Sí No es de la que le venden en el súper Mire, y una pregunta Sí Porque huelen rico Y me imagino que han de estar sabroso Sí ¿Algún cliente ha venido? ¿Cuánto más que se han comido? Así un cliente suyo Que ya digo Deme tanto ¿Cuánto es lo más? Más seis ¿Seis? Seis El que menos come Uno, dos o cuatro Y el que más come Seis Seis Y unas dos pilatas de gaseosa Ah Sí Es que mira Aunque yo prefiero El fresco natural Pero con gaseosa también Si yo no me equivoco Usted también vende fresco Sí Fresco y gaseosa también Es que sí anda fresco Yo sé que anda fresco Es que una vez vino un gordo De una moto Yo comí siete de carne ¿Qué siete? Todos los que están aquí Yo los comí ¿Siete? En quince minutos Le doy vuelta ¿Y tiene promoción? Y me los como los siete En siete minutos No tengo promoción Porque le puedo dar Seis más uno Ah Oye, oye Promoción Nunca antepista Seis más uno No sería de parte de la panadería De mi jefe Yo lo estoy dando Eso Seis más uno Ya ves Así es De su bolsa Con bonificación Ya ves Ya sabes ¿Qué significa la palabra Las tres B? ¿Qué significa las tres B? Díganlo Bueno, bonito Y barato Pero fíjense Así que Como les vuelvo a repetir Lástima Que no trajimos Nuestro sello Y todo Tenemos Tenemos una certificación BRB Bien bueno Bien rico Y bien barato Aplica Aplica Sí, aplicaría O sea, así se ve bonito Pero está rico O sea, es bueno Rico Y barato Me suena como que dijera Re bueno Re bueno Y rico Y rico Y barato Bien bueno Bien rico Y bien barato ¿Para entonces? Amorso económico Sí No, por uno Ajajaj Por uno ¿Entonces qué? Sí No, yo voy a pedir Probamos Allá viene un cliente Mira Uy, sí Con todos los pagos ¿Vale los panes con pizza también? ¿O hay? ¿Los panes con pizza? Sí ¿Sí? ¿Es con pizza? Sí, hay una decisión Sí, hay ¿Cuántos, amigos? ¿Cuántos, cuántos? Uy, mira Hasta los de la pizza Vienen a comer aquí Sí, mira Sí, está bien Panes con pizza Uy, pero les da pena Como que no han pedido permiso Para salir Está mejor que los panitroques Dice Nos echamos un pancito ¿Cuántos, quién? Sí, seis ¿Diez quieres? Diez No, pero los seis son para los tres ¿Ah? No, Dios Uy, chicas Está muy bueno aquí Yo creo que voy a ir apartando los míos Pero cambiamos los panes por pizza No, yo creo que ya no ganaron los que estaban ahí, gente Por dormido Cambiamos los panes por pizza Cambiamos los panes por pizza Ah, ahí está ¿Y qué llevan los panes? ¿Carnitas? ¿Qué llevan? Mire El precio todos son igual de 50 centavos Lo que llevan es Carne de soya El otro de jamuz El otro de salchicha Van individuales De cada ingrediente No es que le llevan a mixto cada uno No, es o solo de carne O solo de salchicha O solo de jamuz Correcto Correcto, así van Y ahí Valen dos coras Así es A dos coras No, pero aquí hay de dos por dolar también Hay de dos por dolar Sí Sí, hombre Y a 50 centavos Y a 50 centavos Más que también hay de 5 centavos Y a 50 centavos 5 de ponedas de 10 Sí, hay de 5 centavos Y a 10 de ponedas de 5 centavos Muy bien, también hay Al dos por uno igual que la neverilla Hay de dos por cuatro coras también Hay de dos por cuatro coras también Ah, pues yo me voy a querer de dos por un dólar Un dólar para probar A caballos para probar Dos por un peso no Porque como la gente pide dos por un peso Y yo ya de México Ya de México Ya de dos por un dólar Sí No, pero es de México Sí ¿Chile? 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 ¿A todo? ¿Y usted, Dina, pasa el chile o no pasa el chile? Sí, sí No sé qué tan potente es el chile Este es jalapeño natural Lo mismo lo preparan aquí en la panadería Sí, es el chelolón, sí, es cierto Sí Y aquí hay una mascarilla y orona Ajá, pero Deschapa moja Yo creo que es lo bueno ¿A floja? Sí Este no es deschapa Este es afloja moja ¡Oh, sí! Sí, se afloja a los mojas, Dina No, está abierto Cuando lo pruebe, está bien Vaya, salen seis Saliendo seis Salen seis Bastante jalapeño para quedarte cuando venga y cuando salga Para que sea chile de campana Sí ¿Cómo? Ahorita les va a dar muerte ya Sí, es que ahorita Mira, ya no los voy a sacar, solo que se oigan allá Que se oigan allá Mira, solo se suena una cara Ajá, con emojis le puedo poner Ajá La traición hermano No, mira, es que lo que pasa es que andan en su hora laboral Salva No, pero también Pero andan hambre ¿Tienes precio a comer? Sí Pues sí ¿Tienes con el champán ahí? Sí Mira, y la ciudad salvadoreña ha pedido Salvadoreña O la champán Hay que apoyarlo a nuestro Es que es el sabor del salvador Ya ves, hay que apoyarlo nuestro ¿Cuánto champán? Dulce va como el salvador Tres Vanes con pizza Vanes con pizza en la orden No, mira, vienen más clientes Yo creo que voy pidiendo los mismos No, porque si no me van a dejar No, porque ven y ya Porque cuando salgan todos de esa fábrica Ajá, olvidate Mira y me va a dar uno Usted ¿Usted cámara quiere también? Serían tres Serían tres 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 dólares ¿Tres crujientes entonces? ¿Tres crujientes? ¿Como el fuego de San Pedro? Sí, sí Como nos truenan las rodillas ¿De carne los tres? Sí ¿Y con chilo los tres? Sí ¿O proveemos mejor uno de cada uno? Ah, vale, yo quiero de salchicha Vale, yo de carne y vos ¿Y el otro cuál es? De jamón De jamón De jamón Y vamos a dar el veredicto Vamos a ver si es cierto que la recomendación que nos dan nuestros amigos es No, es que... Pasa la prueba Yo ya se lo estoy certificando Lo estoy asegurando El otro de jamón El otro de carne y el otro de chicha Sí, así es Este es de los mejores panes Ah, pues mira Como Vlady ya lo probó Solo nosotros dos comamos Él ya sabe que son buenos Sí, a él no lo dejamos comprender Y mira Me gusta que también ¿A qué anda? Mira ¿Ves? El alcoholito Tecnología salvadoreña Sí Ahí no hay tales Tiro Tiro amarra en mascarillas Pero me supoca el calor Porque yo la uso Yo la tengo Vacunado Así que no hay problema Vacunado está contra la radio también Sí, porque ya me di cuenta por qué lo riendo pasa ¿Quién es el de carne? El de carne es de él El de carne es de él Va, ya Aquí déjala, aquí déjala Vamos a ver Miren, vamos a ver Enseñemoslo ahí Mirá, 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 mirá No importa, meterle el dedo Para que se nambule todo Para que van a hacer el cambio Mira Que ahí van a congelar la imagen Y van a poner el sonido del flipar Sí Esa es el de carne Vamos a probar Sabe que parecen como una versión grande de los panes chucos de allá de Santana Porque allá he visto que les ponen escabeche Y los panes chucos Pero mira que rico Que todos son los propios Pero todos nos llaman chucos Nos llaman las tres becas Las tres becas Las tres bestias dijo aquí Las tres bestias Las tres brujas Así que ya saben Miren Véngase a la 25 Si usted está de visita aquí en El Salvador A la Cucumacayán Como dijo él Y búsquelo ¿Qué horario tiene usted Para que las personas lo puedan venir a buscar? De nueve a cinco Todo el día De nueve a cinco Pero si se andan desplazando en estas cuadras Pues ya se quedó aquí Solo acá Fue el tiempo que yo lo había conocido Y probé estos panes hace como tres o cuatro años Yo recuerdo que iba a dar su vuelta por allá Sí Primero de mayo Primero de mayo también iba yo a la Catedral Y yo así ¿A qué sí? Sí, aquí en Polatino Yo a Polatino Mira yo veo que aquí la gente solo estira la mano Mira Solo vienen a pedir Pero miren ¿Llevan la cuenta? Porque no Sí, llevan sellas No ¿Sabes por qué? Que la onda es que le da panes Y ahí le dejan las cuatro estaciones Y le dejan ahí los palitroques también Y toda la onda Dios sabe lo dice Risa le da Miren, ¿cómo me dijo que se llamaba? No No ¿Cómo me dijo que se llamaba jefe? ¿Usted? Raúl Raúl ¿Cómo hace usted para andar alegre todo el día? Veo yo que usted tiene un buen ánimo Sí Te voy a explicar Gracias a Dios que a mí el dolor de muelas se me ha calmado Porque me sacaron dos muelas Porque estos días han andado Como dicen Como los animales cuando andan tristes Si me ha tocado andar Pero hoy me he calmado Por lo que me sacaron Las muelas Y ya se me calma De los dolores De los nervios No Porque normalmente andaba todo aburrido Porque aquí Los clientes decían Eh, este ya está aburrido Ando enojado No Si era por lo mismo Que andaba malo Que andaba Una mala decepción Pero cuando usted viene al cliente Todo está siempre con el mejor ánimo Sí Sí De ahí por el dolor Que andaba incómodo Porque lo mismo hinchado hace que le expulse a uno Cuando está aquí en este vapor Y va abajo El sol Y andar empujando haciendo fuerza Sí Termina de incomoda Sí Porque como cuantos panes Te imaginas que de 9 a 5 Deben de andar una buena cantidad de panes Vea Estamos llamando a la clientela Y en ese tiempo usted va a refilar el producto O ya anda todo el pan Ya me dan todo ya preparado Y solo lo cuento Y lo guardo el carretón Ya me dan todo ya listo Solo de contar Los botes Los panes Solo de subirlos Ya me dan todo preparado Oye Si Yo no preparo nada Aquí solo cuento y recibo en la mañana Aquí ya prácticamente Yo no vivo aquí La panadería que queda Pero yo no vivo aquí Ni cerca Y usted desde donde viene A vender acá Yo vengo desde Soyapango Desde Soyapango Mira Es que la gente de Soyapango es trabajadora La hermana república de Soyapango Sí Somos de los mismos Le vamos a decir Somos de la misma zona Sí Tú puedes dejar a Soyapango Pero Soyapango no te deja a ti Sí señor Mira Mira Fíjate que a mis mayonesas me ha llamado la atención Oye que buena Yo sé Yo sé lo que te estoy diciendo Cuidado que ya se han perdido botes Ya se han perdido botes ¿Chile a esto? Sí Por favor El de salchicha es este Este es el de jamón De jamón y salchicha ¿Quién es? El mío es de salchicha El mío es de jamón Vamos a ver Vaya Dina Probémoslo y leemos ayer Vamos a ver si es cierto ¿El jamón? Nos han dicho que es un buen Vamos a ver Lo voy a ver con hechos Te voy a venir a comprar Hechos no palabras Me voy a sacrificar en este momento Vamos a ver Vamos a ver Te caliento más el otro 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 ¿Qué pasó Dina? ¿Té? Sí ¿Té? ¿Té? Para mí que la mayonesa es el toque ¿Y vos? ¿De los matanillos que probamos? Ahorita vamos a darle ¿Cuántos amigos? Le danos de 6 Solo por canastadas Mira 6, 5, 7 Ese es un milagro De ese bien calmado está la venta Es que esa es variable Depende del hambre que traigan los clientes Y la paciencia también De que la cabeza está calmada Y a veces hay movimiento también Pero imagina yo Laborar aquí llevo 10 años Pero en total yo llevo ya 25 años Trabajando en B Porque también he trabajado en la leche de salud He sido motorista también Y de aquí de lo que usted trabaja Depende de su familia Sí Hijo, esposa Somos 6 ¿Seis son en su familia? Sí, el número de familia Sí Si no me equivoco Usted traía a su hijo antes Acompañándolo Sí Así es Yo me acuerdo de eso también Pero ahorita ya entra a clase No, él no estudia Él está llegando a manejar Ya sacó licencia Ya está grandecito Ya está grandecito Veinte años Pero ya Veinte años Es el hijo más grande que yo tengo Veinte años Él ya sacó licencia de conducir Ya fue con el manejo Con la licencia Y ya está rebuscando Haciendo viajesitos Ahí está Ahí está, mira ¿Qué quiere? ¿Puede? Es un padreño que se respeta Yo no le dañé Porque no tenía mi vehículo Pero sí El cuerpo le maneja Yo le hubiera enseñado No, está bien Está bien Fíjense que nos gusta conocer historias Así como la de él Sí Nos recomendaron estos panes Sí En un comentario nos dijeron Vayan a ir Porque van a quedar encantados No Y sabemos que detrás de una venta Hay una historia Muy bonita que conocer Y aquí lo hemos pasado Bien chévere Miren qué delicia A mí me han encantado estos panes Díganos Si usted venía Si no venía Si no sabía que existían panes Acá en esta zona Pónganlo en los comentarios Miren Este pan es muy bueno Y el ambiente Y el feeling Que le ponen No te aburrís aquí esperando Además te dan ganas de quedarte Es como los compañeros Aquí te están comprando Y miren jefe Y cuánto Cuánto gana usted al día Vendiendo los panes De tales horas a tales horas Miren lo mucho que gano Aquí son unos De 10 a 13 dólares ¿Diario? Hasta las 4 o 5 A las 3 Depende de la hora que termine No tengo horario fijo De terminar Pero el salario O el sueldo que se lo hace Se lo hace depende De lo que venda O le pagan el día Independientemente De lo que venda No me dan el 13% Por los 100 son 13 dólares Ah ok Si Mira Tiene que vender 100 panes Para Esa es la meta La meta Y así como comes vos Creo que los va a vender Es más Cuando ustedes vengan Y tiran los banquitos Ahí hay dos bancos Están disponibles Ah ahí están los banquitos Mira ahí donde está el patrón El pan de don Alfredo ahí A ver los pintos antes No se le vaya a volar con el viento Bueno vamos a Terminar de probar los pancitos ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Está bueno Está bueno Está bueno Pero este de tamarindo Es de los mejores Que también he probado Sí Es que a mí me gusta el de tamarindo Pero no en cualquier lado Lo saben preparar Y este es muy buenísimo No es que nueve pesitos Ay pero miren Yo he quedado Estos panes estaban Para mí que la mayonesa Tiene el toque ¿Qué te pareció? Delicioso ¿Tenía o no tenía razón? No, sí tenía razón Para cámara que sí tenía razón Estaban buenos Estaban buenos Estaban buenos Vale Pero saben que es algo Lo que me llamó la atención Que no es algo Que sea propio de él Sino que él trabaja para alguien Y nos estuvo comentando Fuera de cámara De que él tiene que vender 100 panes Para lograr ganar 13 dólares ¿Usted lo imagina eso? Bueno, hoy digamos Porque ha estado algo buena En la venta Pero y los días En los que no se venden Ahí está Y fuera Fuera de cámaras Hubo un momento En que me dice Ey me dice Ustedes me trajeron la suerte ¿Sabes? Ya le tocaba a ustedes La bendición de Dios Así que Él está agradecido Así como usted lo vio Feliz Comentando Platicando Bromeando Y todo eso Pero así atiende a toda la gente Y yo digo que eso Hay que retribuirlo También el buen servicio Hay que retribuirlo Así que ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pongan ahí los comentarios Ponganlo ahorita Pero yo digo que es que Sí, yo digo que también Para que sí, también Y todavía queda el pretexto abierto Para venir a un BR Un BR A venir a comer nosotros Bueno, entonces vamos a pagarle pues Indio comida hay que pagar No nos hagamos los de los panes con el de los panes No se hagan los de los panes Va a diablar y va a diablar para no pagar No se hagan los de los panes Estaba haciendo el cierre y ya se iba Bueno, así hemos finalizado este Ajá Hay que pagarle Corredime Corredime Mucho gusto a usted Gracias Adiós Senten las visas Cabate Nos ha gustado usted aquí Su ambiente Su amabilidad Muy ricos los panes De hecho Ay nos vemos Ay no Nos llevamos el bote de mayonesa Hey vende el bote Está bien rico ¿No lo venden? Deberían hacer su bolsita Mañonesa Si Así que No, pero mire Hemos comido poquito Poquito Si porque nosotros Si también Somos bien pechitos Va Se nota que comemos poquito ¿Cuánto? Si Es que ser espacio Por otro tiempo de comida Solo un pancito Si uno cada uno Hagan otra cuenta ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Tres panes Una soda Y un fresco ¿Cuánto le debemos? Vale ¿Uno? No Tres panes Una soda Y un fresco 2.25 Vaya mira Por 2.25 usted puede almorzarse Tres panes Un fresco Y una soda ¿Cuánto le iba servido? Tres personas Y mire una pregunta ¿Y la venta ¿Cómo había estado ahora la venta? ¿Estaba tranquila? ¿Estaba calmada? ¿No había vendido mucho? Bueno Ya había vendido un poquito Cuando ustedes vinieron Estado se puede decir Regular Regular Porque a veces está bien calmado 5 pesos Ya había vendido 10 pesos No 7, 8 dólares De lo mucho que había vendido Es verdad Y desde las 9 de la mañana Ya son la una Más o menos Imaginate Digamos Que había vendido 100 dólares Si le ponemos el 13% Es el 1.30 1.30 había ganado Hoy Hasta el 12 Hasta el 12 Si Pero Bueno No nos hagamos lo suizo Pagale Dina Pagale 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 ¿Cuántos? 25 25 Pero miren una cosa Antes de nada Quédese con el cambio Le vamos a dejar el cambio Para que vaya a cenar ahora Pagale 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 Yo había visto hace muchos años Venía como cliente Yo trabajaba en la fábrica En asesores Y pues Bueno Que bueno Encontrar gente de esta calidad Bueno Esperamos que esto Que Pues si se le ha dado No es mucho Pero Que le sirva Que le sirva Así es Yo les agradezco a ustedes Fíjense que esto es Comentando Nosotros somos el youtubero salvadoreño El canal número uno En apoyo a los emprendedores Así es Y fíjense que Ya que nuestro Querido jefe anda allá Por Estados Unidos Hay un amigo Que se le acercó Su nombre es Hernán Va a aparecer también Vienen acá en el sindio Y el dijo Miren Yo se que ustedes Andan apoyando a los emprendedores Y busquen a alguien Que lo puedan necesitar Lo puedan sorprender Y va con todo amor Así que Gracias Hernán Por dar ese apoyo Estamos aquí Materializando el sueño Verdad Que el quería Y pues no se Si tiene algunas palabras Tanto para la comunidad Como para Hernán Que de parte de él Va a estar ahí Bueno si Yo lo único Que los felicito a ustedes Porque andan Este entrevistando Las personas Que andan laburando Rebuscándose Como decir Los vendedores ambulantes Pues así Todos los que andan En la rebusca En todo el comercio Pero si Esta bien Este Para mi Pues Muy excelente Y yo pues Estoy bien agradecido Con ustedes Y me siento alegre Pues Poderles Servir aquí A todo el cliente Que venga Y pues Bienvenido Todo el cliente Que venga Estamos a la gordin No se esperaba No se esperaba Usted dijo eso No Es que no Ni lo había visto Porque como yo Estaba sacando aquí El producto Estaba despachando Yo pensé que eran Los de aquí De taller Que le llaman Este taller Se me olvida Pero es empresa repuesta Me corre Tiene taller De mecánico Aquel brother Y que anda Venid Venid El pensó que era de la mecánica Porque mira anda con overola Ya me voy a meter debajo El pecho Así como la vez Tienen récord De haberse comido Cuantas tortas No no Es que ese día andaba hambre Y en el dos tortas El show Y me comí donde Pero de las chulas Si No nada Las almohadas Cuando habló Yo le hice así Antes yo pensé que eran De impresa repuesto Porque le vi la gorra Pero ahora voy viendo Que no eran ellos Ustedes les dije Ah si Estaban los panes Las tres pelas Y algo no era como Que era el mecánico de ahí No Haciendo la vida Ella que habló Que dijo que querían panes Y como a veces vienen así Grupo allí Entonces yo pensé Que ellos eran Cuando ellos Estaban hablando Pero no era El juguero salvadoreño Le debemos el sticker Vamos a regresar A ponérselo El pretexto Perfecto Para poner otro día Gracias a nuestros amigos Que nos recomendaron Los panes de acá Cerca de la 25 Estamos en la Cucumacallan Panes deliciosos Recomendado a que vengan acá A probar estos panes riquísimos Recuerda Youtubero Salvadoreño El canal número uno En apoyo a los emprendedores Y también nos pueden seguir En nuestras redes sociales Búscanos en Facebook En Instagram Y también en TikTok Como el Youtubero Salvadoreño Si ustedes quieren saber Un poquito más De estas historias Así como los emprendedores Tanto negocios propios O los que trabajan Para otros A terceros Pues pueden vernos Ahí en el Youtubero Salvadoreño Pongan en las cajitas De comentarios Que les pareció Si veían bueno La mayonesa Que si se quedaron picados Con algún sabor De los panes De los tres panes Que hemos probado acá O a lo mejor Si también usted Ha venido a comer aquí Ponganlo en los comentarios Porque nosotros les vamos A estar respondiendo A cada uno de ustedes Así es Así que bueno Ya saben Siguenos apoyando Y aquí con Los panes deliciosos Nos vamos despidiendo Y nos vemos En el próximo video Reportaje Bye Vamos ahora Lo brakes No Lo co Lo Lo loved Lo Lo ¡Suscríbete!